El tema de la influenza, todavía estamos en la temporada en donde se sigue dando el contagio, se sigue dando un incremento en el número de casos y se mantiene en 5 el número oficial de personas que han fallecido a consecuencia de este tema de la influenza. Este es el reporte. Siguen acumulándose los casos de influenza. El secretario de Salud, Jesús Zacarías Villarreal, informó que el último reporte estatal señala que la cifra creció a 192 contagios con 5 defunciones. Pero es muy importante, considerando que estos frentes como el día de hoy, el día de ayer y hoy, pues incrementan el riesgo. Entonces es muy importante recordar a la población sobre la consulta oportuna. Es un elemento clave. Tenemos medicamento muy efectivo, pero a tiempo. Entonces las medidas generales, el lavado de manos frecuente, la nutrición adecuada, también son muy importantes. Explicó que la población se ha acudido a los centros de salud a aplicarse la vacuna, pero es necesario no bajar la guardia para evitar la enfermedad. Ha habido buena afluencia, sí, en cuanto a la vacuna, ya rebasamos el millón 200 mil dosis que se aplicaron solo en el sector público, exclusivamente. Y sí ha sido bien aceptada. Es muy importante decir que es uno de los elementos fundamentales. Este próximo invierno del 2014-15 estaremos iniciando nuevamente en octubre. Recordar que es el mes ideal para vacunarse. Si la población no atiende las recomendaciones, las cifras podrían crecer en los próximos días. Con imágenes de José Franco y Vicente Valdés, Noticieros Televisa.